Aún y cuando está diseñado el desarrollo cafetalero hasta el 2030, el municipio de Cumanayagua, único productor del café en la provincia, enfrenta una zafra que disminuye los rendimientos. Es la presencia de fertilizantes y la fuerza de trabajo la causa fundamental. El café es una planta muy agradecida y necesita todas sus atenciones, necesita todo en su tiempo. Nos ha faltado en algunos momentos la fuerza de trabajo para realizarle las actividades que lleva el café. Y esto influye mucho en la producción, en el estado actual de la plantación y por lo tanto no tiene la producción requerida en algunos momentos. El fertilizante ha escaseado, nosotros sabemos que vamos a tener un largo periodo sin fertilizante, pero nuestros productores todavía no se han preparado para aplicar otras tecnologías. Tenemos que usar más los biofertilizantes, tenemos que utilizar más la materia orgánica, tenemos que crear centros de lumbricultura para lograr un poco paliar la situación que tenemos hoy de la escasez de fertilizantes. Y esto todavía en nuestros cuadros, en nuestros técnicos, en nuestros productores, no hemos todavía llevado el extensionismo en sentido general para que la gente comprenda la situación que estamos viviendo. Sin desestimar la calidad del grano que se produce en las montañas, la industria atraviesa por un complejo panorama para la comercialización. Se une a esto que hoy las plantaciones promedian uno de los rendimientos más bajos del mundo. Contamos hoy con un gran problema, a partir de la tarea de ordenamiento, como se decía, los precios que se establecieron para la venta del café, compra y venta del café, generan un nivel de pérdida por tonelada. Nosotros tenemos una posibilidad en el escambray que hace todo el café, se quiere que se compre de primera calidad, alrededor de 193.000, 194.000 pesos la tonelada de café, cuando es de primera calidad. Y vendemos un promedio de 120.000 pesos por tonelada. Además de esto, cuando este mismo café de primera calidad es destinado al consumo nacional, solamente se vende a 46.000 pesos por tonelada. Es decir, que se genera una pérdida importante. Podemos cumplir los planes, podemos producir mucho café, que siempre el nivel de pérdida va a ser grande. Y, como ustedes saben, el valor de café es tan grande que es imposible con otras producciones poder nosotros sufrir esta diferencia. Nuestra empresa hasta ayer fue una empresa insignia en la provincia. Hoy tenemos que hablar que perdemos alrededor de 32 millones de pesos. Todo es motivado por, a la hora que nosotros le compramos el precio, el café al productor se lo pagamos a un buen precio, pero a la hora de la venta eso nos da una pérdida por tonelada que ronda los 27.000 pesos. O sea, anda por esa cifra. Y es algo que nos ocupa, que nos preocupa, y que estamos convencidos que va a tener una solución. Pero hoy no satisface desde el punto de vista emotivo ni a la empresa ni a los trabajadores. Yo siempre he dicho y he tratado de lograr que el café se establezca por encima de la tonelada. Tal vez que no llegue a dos, pero sí nosotros tenemos que defender ese pedacito aquí en Cuba porque tenemos los rendimientos más malos del mundo. Estamos 0,25. Y hasta que el país no logre alcanzar la tonelada de café por hectárea, no vamos a estar bien porque todos los países de Centroamérica, todo el mundo está por encima de dos toneladas de café y nosotros no llegamos a un 0, o sea, aún estamos anclados en un 0,25. Con pérdidas por encima de los 32 millones de pesos, la empresa Eladio Machín está llamada al rediseño de su economía y al empleo oportuno de la ciencia. Serán entonces puntos de partida para que la eficiencia sea quien dé el rumbo que lleva la empresa estatal cubana. Guillermo Martínez López, Notisur.